¡Señoras y señores autos! ¡Bienvenidos a Radiador Springs! ¡Donde están ocurriendo cosas cargadas de acción! Detrás de mí es donde Rayo McQueen, mi mejor amigo, va a construir el nuevo cuartel general de su escudería. Y por si fuera poco, tendremos nuestro propio circuito de carreras. ¡Ya lo iremos viendo! Pero lo mejor de todo esto es que hemos conseguido que estos tíos vengan de todas partes del mundo a correr en nuestra primera carrera anual de Radiador Springs. La... esto... la Copa Inter... Internacional... ¡Internacional de mate! ¡Sí! ¡Vendrán corredores profesionales alemanes, de Japón, italianos y de otros países que he visto por la tele! Esta semana se celebran toda clase de actos divertidos, carreras y juegos y veremos muchísimos choques. ¡Seguid sintonizados! ¡Oh, porras! ¿Sabes que estás conduciendo por donde no es, verdad? Sí, sí, lo siento mucho, no me acostumbro. Ya ves, acabo de llegar de Inglaterra... ¡Cáspita! ¡Caramba! ¡Vaya, eres Rayo McQueen, ¿no? ¡Fantástico! El primer día que estoy en el pueblo y ya me encuentro cara a cara con una superestrella de las carreras. Tengo una idea... este... ¿Philip? De acuerdo, Philip. Para que no te pase nada durante tus vacaciones... ¿Y si practicamos un rato la conducción por el otro lado de la carretera? ¿Te hace...? ¡Una clase particular de carreras de Rayo McQueen! ¡Mis amigos no se lo van a creer! No es una clase de carreras, ¿eh? ¿Rayo McQueen da clases particulares de conducir? ¡Oh, cuente conmigo, señor McQueen! Hola, Fred. ¡Se acuerda de mi nombre! ¡Es increíble que se acuerde de cómo me llamo, ¿sabes? ¡Es esa clase de tío! Sí, sí, a mí acaba de salvarme la vida. Bueno, yo no diría tanto. ¡Oh, lo ha hecho! ¡Eh! ¿Qué hacéis ahí? ¿Interrumpís el paso? Lo sé. Perdonad, ¿o qué es...? ¡Mira! ¡Es el fabuloso Hudson Hornet! ¡El fabuloso Hudson Hornet! Y además, soy el médico del pueblo, así que cálmate antes de que se te rompa algo y tenga que repararme. ¡Ah! ¡Eso sería genial! ¡Eh! ¿Qué hay, chicos? ¿Preparándoos para una carrera o qué? ¡Una carrera, sí! ¡Contra Rayo McQueen y el fabuloso Hudson Hornet! De acuerdo, vale. Estupenda idea. Estás tomando el pelo. Venga, Doc, solo vamos a estirar las ruedas. No abusaremos de ellos. Ya volveremos a por eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Os noto diferentes! ¿Lleváis neumáticos nuevos? ¡Hala! ¡Estáis geniales! Tenéis que decirle a Ramón que os pinte un rayo y así os pareceréis a... ¡Giovanni! ¡Chao, amigo mío! ¡Sí! ¡Es mi amigo! ¡Encantado, Giovanni! ¡Soy Rayo! ¡Molto piacere, Rayo! Es un detalle que os hayáis vestido como yo. No estoy vestido como tú. Soy Rayo McQueen. Yo también soy un coche de carreras famoso. ¡Ah, sí! ¡Cierto! ¡El famoso Rayo McQueen! ¡No había caído! ¡Estoy deseando competir con Té! ¡Eres mi héroe! ¡Qué vergaña! Soy un gran admirador tuyo. ¿En serio? ¡Vaya! ¡Gracias! Estoy deseando que empiece la nuestra carrera. ¡Va a ser un gran honor! ¡Contaré las horas hasta entonces! Bueno, no viene mal entrenar un poco, ¿no? Podríamos correr juntos. ¡Eso sería fantástico! ¿Has oído, Luigi? Es admirador mío. ¿Qué decís, chicos? ¿Queréis correr en mi equipo? ¿Qué podría hacer yo para impresionar a esta gente? ¡Estrella de hora! Ya. Gracias, Lizzie. ¡Chico, qué divertido! Sí. Espera, ¿has oído eso? ¡Esta unido! Genial. ¡Vamos tras ellos! No hemos estado aquí. Hemos estado rompiendo buzones. Esa excusa ya la hemos usado. Entonces hemos estado... ¡Buscando chatarra! ¿Dos veces en una semana? ¡Ah, claro! ¿Dejamos la puerta abierta para que vuelvan cuando quieran? Entonces no tiene mucho sentido la verja, pero... De acuerdo. ¡No se fue! De todos modos, ¿no te dan un poco de pena? ¡No! ¡Qué va! Es lo más emocionante que les ha pasado en mucho tiempo. Si los tractores pudieran hablar, nos darían las gracias. Nos dirían... No, nos dirían... ¡No, por aquí! ¡No! 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 Lo siento, Sherry. Solo estábamos divirtiéndonos. ¡Sí! ¡Pues no quiero que volváis a ese prado! Sobre todo ahora que la gente dice que ha visto allí a la luz fantasma. ¿La luz fantasma? ¡Exacto! ¡La brillante esfera azul de luz fantasmagórica que recorre estos barajos! ¡No! 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 ¿Qué le dije a lo que se que ocurre? ¡He visto luces extrañas en las montañas! ¡Creo que es la luz fantasma! ¿En serio? ¿La luz fantasma? ¡Sí! ¡Está haciendo un ruido espantoso! ¡Y que suena así! ¡Wauhoo! ¡Wauhoo! ¡No sé, a lo mejor es Frank! ¡No! ¡Franc no suena así! Frank hace... ¡Wauhoo! 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 ¿Qué estáis haciendo? He recibido denuncias de fenómenos extraños no identificados y resulta que erais... ¿Qué es eso? ¡Es la luz fantasma! Quieto aquí, chicos. Esto es una operación. ¿Ve algo con sus gafas de visión nocturna, Sargen? Sea lo que sea. Está ahí abajo. Sí, pero no sé por qué. No creo que se trate de la luz fantasma. ¡Ahí viene! ¿Estás loco? No soy loco, soy justo. Eres un intruso. Eso es lo que es. ¡Séntate! Bueno, vamos a ver. Coche de rannis. De hecho, soy un campeón. Soy sueco. Encantado, Sargento Furioso. ¡Estoy furioso! ¡Ya lo creo! Debería llevarse ante un consejo de guerra por conducta temeraria. Sargen, creo que ha venido a participar en las carreras. ¿Es así? ¡Oh! ¡Bien! ¡Es Ryan McQueen! Tienes una pista estupenda, Eva. Un poco oscura, pero no hay una vida. ¿Quieres dejar una carrera conmigo? Eh, lo siento. No puedo. No llevo luces. ¿Te da miedo la oscuridad? No, me da miedo chocarme. ¿Eh? Un buen soldado debe saber adaptarse e improvisar. ¡Yuhuu! ¡Es genial! ¡Una carrera nocturna a la velocidad de un rayo! ¡No! ¡Eh! Tienes unos faros preciosos, Good Moon. Ahuyentan al gancho embrujado, ¿sabes? ¿Ahuyentan a quién? ¡Ja, ja, ja, ja! El gancho embrujado. Un cuento de miedo de cuando yo era niño. Una bestia inmunda, construida de metales, cortantes y oxidados, que vivía en el bosque y arrastraba un gancho afilado tras de sí. Vagaba por las carreteras desiertas en la oscuridad de la noche. Arañado. Y arañado. Mate, acércate. Quiero presentarte a alguien. ¡La luz fantasma! ¡El gancho embrujado! ¡Hola, primo! Creía que hoy había una carrera. ¿No hay nadie preparado? Llevan una hora ahí parado. ¿Qué están mirando? Ese es el coche de Rallys que ha venido desde Inglaterra para la feria. Es una belleza, ¿verdad? ¡Uy, no! Estoy mirando hacia aquí. ¡Qué natural, qué natural! ¡Cielos! ¡Han perdido los tornillos! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! No miraba por dónde iba. ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¡No importa! ¡Ni siquiera lo he notado! ¡Eres muy duro! ¡No! ¡Sabes, he visto tus carreras! ¡Eres realmente fantástico! ¡Seguro que hay una gran historia detrás de cada abolladura! ¡Ya lo creo! ¡Y en todas el final es que choco contra algo! ¡Qué modales tengo! ¡Me llamo Emma! ¡Yo me llamo Mate! ¡Y llevo años buscando mis modales! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, me prepararé. ¡Nos vemos en la pista! ¡Espero no olvidar nunca la historia de este bollo! ¡Sabe, he ganado muchas carreras en mi país! ¡Nunca pensé que aquí tendría tantísima competencia! ¡Oh! ¡Nadie puede ganarte en una carrera! ¡Acabas de ganarme! ¡Mate, lo decía por ti! ¡Vaya, si quieres modesto! ¡Eso le encantará a tus fans! ¿Fans? ¿Yo? ¡Si yo no tengo fans! Bueno, a no ser serio. Pero él tiene motivos legales. Entiendo. Es una pena, pero aún no he visto vuestro precioso pueblo. ¿Me das una vueltecita? ¡Está hecho! No es por presumir, pero conozco las mejores gasolineras del pueblo. ¿De verdad? ¡Oh, sí! El V8, el café de Flow y tenemos... Bueno, es nuestra única estación de servicio, ¡Pero es genial! ¡Lo sé! ¿Eh? ¿Quién era ese tipo? A lo mejor nos hemos equivocado de carrera. Parece que ha llegado un nuevo chico al pueblo. ¡Eres el coche de derrapes que vi antes, ¿verdad? ¡No puedo hablar en inglés! ¡Chico, qué manera de cortar las curvas! ¡Impresionante! ¿Sabes eso de girar a la derecha para ir a la izquierda? ¡Hala! ¿Tú has visto algo? ¿Tú has visto algo? ¡Lightning McQueen, ¿verdad? ¡Hala! ¡Ese soy yo! ¡Y este! ¡Es Mate! Connichiwa Connichiwa ¡Mate! ¿Hablas japonés? ¡Claro! ¡Como todo el mundo! Yo soy un gran fan de tu amigo. Yo también me conocen todos los amigos. Si me hicieron un rato con él, todos me encantan. ¡Es posible que sea un rato del rato! ¿Quién puede recibirme su挑戦? ¡Mmm! 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 ¡Master skillet! ¡Aaah PER aufjлам ouro! ¡FAM MAUM! ¡JAI! Un momento, ¿qué ha dicho? Que ha chiesto si voy a garechar y contro de Luis vendado a marchar indietro y con la goma a tierra ¿De verdad? Qué raro Eh, será mejor que tú llevas indietro Prima que se cachine el guay Caray, gastas muy deprisa los neumáticos haciendo eso ¿Sabes? Deberías ir a ver a Luigi y a... ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Eh? ¡Tachán! ¡Ay! ¡Sugoy! ¡Mate, ha sido increíble! ¿Estás bien? ¡Sí, ha sido Super Diver! Yo Mano Grúa Bienvenidos amigos, os habla Mate Y como podéis ver, el nuevo circuito está casi terminado Yo ya estoy ahorrando para las entradas Quizá consiga una al lado de los boxes Mate, eres de mi equipo Puedes entrar gratis ¿Sí? ¡Gracias, compa! ¡Continúa la copa de Mate! ¡Y estamos viendo carreras muy interesantes! Bueno, Koji proviene del mundo de las carreras de derrapes Aunque su técnica es distinta a la mía, en realidad no lo es ¿Es cierto? ¿Entonces si puedo entrar gratis, también puedo comer gratis en la cafetería? Ah, claro, Mate En fin, como iba diciendo En las carreras de derrapes lo importante es correr con estilo La técnica es importante, pero si no lo haces con elegancia, pierdes la mitad de la ecuación ¿No? A ver si lo he entendido Aunque no se esté celebrando ninguna carrera, puedo bajar a la cafetería ¡Claro! Y puedes comer hasta hartarte ¡Estupendo! Le damos las gracias a Rayo McQueen por venir y hablarnos de las carreras ¡Eh, chicos! ¡Puedo comer gratis en la cafetería! Encantado de ayudar ¿Qué ocurre, Serif? Que el límite de velocidad es de 40 Y he pillado a este bolido a 190 Eso ocurre Soy un coche de carreras De 0 a 150 en 2 segundos No he ido en mi vida a 40 ¿Dónde está el autoban, Vite? Insiste, no se quede un autoban o algo parecido Y cuando le he entregado la multa me ha plantado un autógrafo como si tal cosa Otto von Fastenbottom El coche de carreras Vengo a competir, pero no hay carreras todavía Tengo una idea Serif, deje a Otto en mis manos Yo me encargo de que no se meta en líos ¡Eh, Otto! ¿Qué te parecería en tres vueltas? Un paseíto Yo compito en Lecars Una carrera que dura 24 horas Mucho tiempo, sí, señor Pero deja que empecemos por tres vueltas Venga, Serif ¿Por qué no se anima? Podrá hacer sonar su sirena Será divertido Tercero y último Allá voy Buena carrera Vamos a echar una más Vaya, ¿otra? Te gusta mucho correr, pero deberías tomarte un descanso, visitar el pueblo No soy un turista Vengo a correr Ya, pero ¿no crees que deberías comprar un recuerdo ya que estás en el pueblo? ¿Tienes novia en Alemania? Ya, se llama Jenny Lo que te decía, no puedes volver sin un bonito regalo para Jenny No, a Jenny no le gustaría No, claro que no Por suerte La tienda de regalos de Lizzie está ahí al lado Y tiene todo tipo de souvenirs Dile que vas de mi parte Danke, Shen, Rayo De nada Dile que te lo enseñe todo, ¿vale? Que te hable de Stanley Y de lo que han cambiado las cosas hoy en día, ¿vale? Lo envías a ver a Lizzie, ¿eh? Sí Eso lo entretendrá Sí Eh, Doc, ¿contemplando un nuevo circuito? Sí Tiene buena pinta Seguro Una bonita pista nueva Una cabina para mate Boxex para guido Va a ser alucinante Una pista de lujo ¿Sabes que tendrías que entrenar? La tierra Pista de tierra Vallas de madera Y recorrer casi 20 kilómetros Para llegar al colegio nevando y sin cadenas Vamos, Doc Esto va a ser genial para el pueblo Estoy orgulloso de ti, hijo Buen trabajo Caray Gracias, Doc Significa mucho para mí, viniendo de... No esperes más cumplidos Vale Vaya, vaya, vaya Parece que unos tipos están probando la pista antes que tú ¿Y si nos acercamos y organizamos una carrera? Es tu pista El honor es tuyo Oye ¿Quién es ese tipo cubierto de pegatinas? ¡Hola, amigos! Me encuentro en el nuevo... ...circuito de carreras de Radiador Springs en... ...en Radiador Springs No está construido, pero ya hemos celebrado una carrera ¡Eh, Rayo! ¿Nos cuentas las actividades que hay para esta semana? Un montón de emocionantes carreras, Mate, entre algunos de los mejores corredores del mundo Todos campeones por derecho propio Como ese tal Giovanni Sí, tengo muchas ganas de competir con él Los dos somos campeones, pero en este pueblo solo hay hueco para uno Vaya, eso suena a desafío No, solo es un aviso amistoso ¡Eh, hablando de avisos! Me han avisado que hay un campeón de rallies inglés con el que vas a medir tus fuerzas en el desguace ¡Sí, eso es! ¿Y estás preparado? No, no lo estoy ¡Eh, ¿a dónde vas? Vale, bueno, seguid... ...sintonizados, amigos, porque esta semana va a estar... ...súper a tope Toma, campeón Para que ganes la carrera Eh, gracias, Lizzie Aquí, Mate, informando en directo desde el nuevo circuito en el que se están llevando a cabo... ¿Cómo se dice? ¡Grandes avances en pleno avance! Rayo, ha sido tu segunda gran carrera y has vuelto a ganar ¿Cómo te sientes? Eh, me siento bien, Mate, gracias God Moon ha sido un... ...rival inolvidable Llegaste al pueblo hace tiempo Estabas perdido, solo, hasta te pusieron un cepo Y ahora vives aquí y te están ocurriendo cosas fantásticas ¿Cómo te sientes? Eh, ha sido estupendo, Mate Oye, te he hecho llorar con esa última pregunta No estoy llorando Que sí, míralo, una lágrima No es una lágrima, es condensación Es rocío No hay rocío Créeme, no es una lágrima, mírame Parezco triste Más cerca, más cerca Que se vean las lágrimas del campeón Enhorabuena Es un circuito benísimo ¿Cómo lo veis, aficionados? ¿No es sensacional? Sí, ha sido una inauguración multitudinaria Seguro que se nos oye desde la interestatal Bueno, ¿listo para ofrecer un buen espectáculo? Será una carrera estupenda Ma, me siento un poco mal No me piace que pierda en tu propia casa Pero no voy a dejarte ganar No esperaba menos de ti ¡Adelante! Antes de empezar Falta un pequeño detalle Inaugurar el circuito ¿Ves aquella cinta roja allí abajo? La veo ¿Y el primo que llegue corta la cinta? Sí, va a ser divertido ¡Arre 예x そう same thing is Tengo toda la cinta! ¡Es consejto! ¡Aaigua! 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 ¡Aquíua! ¡Aaigua! ¡Aaigua! ¡Gracias! Te daba el sol en los ojos Estamos distraído pensando en tu tierra Mira, todas tus ruedas están casi desinfladas Es una tragedia que nunca podré superar Senti, ¿entonces corremos otra vez? ¿Por Luigi? Claro, es lo menos que podemos hacer ¿Y si lo hacemos un poco más interesante? Tú y dos de tus amigos contra mí y dos de los míos Los de casa contra el equipo visitante ¿Vale? ¡Eco, per Luigi! Es cierto, no somos nada sin nuestros fans Bueno, la Copa Internacional de Mate ha terminado con un gran duelo final ¡Y mirad, ya tenemos el nuevo club! No es realmente un club, Mate Es el cuartel general de todas nuestras actividades como corredores profesionales, ¿sabes? Vale, es un club Novo circuito, nuevo cuartel general Vais a estar muy ocupados, ¿eh? Sí Creo que vamos a necesitar un pueblo más grande Ja, 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 yo no cambiaría nada Rayo, he disfrutado mucho esta semana Espero poder agradecer la tuya hospitalidad Recibiéndote a ti y a tus amigos en el circuito europeo algún día Por supuesto, llevaremos el espectáculo de gira ¿A Europa? ¿Y dónde dices que está exactamente? Al otro lado del charco ¿Charco? Porras, no sé nadar Chicos, vamos a tomar la fotografía de clausura de la feria Guido, ¿seguís preparado? De acuerdo, listos Decid... Decid todos patata ¡FITURA! ¡FITURA! ¡El mago es comer! ¡Gracias! ¡Imposible! ¡Gracias! 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 ¡Vatosoblados! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.